Hola Estamos hoy En una video de reaccion Que Es un video muy visto Que nos recomendaron mucho Por los foros Mentira Me recomendó un amigo Ojalá te mueras La puta que te parió Espero que no sea nada de miedo Estamos listos para verlo No sé que es El crimen o que mierda No sé 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 La rinconcha de tu madre No, yo no hago más Estas cosas No No sé No sé No sé Tanto el gato de mierda ese hijo de puta No, no, que asco, en serio No De verdad, si quieren ver el video Lo dejamos en la descripción Espero que les haya gustado Espero que se hayan asustado Como nosotros La puta madre Denle me gusta Y chau Gracias